jajaja oh lo que ayer o si bueno, yo tengo como 3 palos que el platagon chido, vale bueno, rompe todo, rompe todo, todo tirado eh uuuh, porque y en tormento 5, me voy a quedar tapiz bueno, a mi me salio normal nomas po weu bobblin a mi me salio normal nos vamos a dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto llevo? No tenía nada de nada voy con 28 Te llevo 58 balos Este boss es chistoso después maletearlo con la... Muere la patita Ahora sí ¡Vamos! 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 Algo abril Várete, coche, várete Ven a ver Mira, apriete el cofre Uy, coche de barrio, que ganero salir oro Ay, entonces hay que hacer puro bomb Tipo, weón, estamos puro weando con los fisuras Que es chocolate, weón Me tiro la gema Me tiro la pura gema Un hacha Y un amuleto Y la voy a pura Estos puro moleo Me tiro el gorrito de Natalia, weón Pena, weón O sea, el gorrito de Natalia, el gorrito de Inna Miguelito no la va a creer Y justo éramos tres, pues hubieran faltado uno Esta es la que tiene el... Parece que es la que tiene el... El kill ya weón Que con 34 millones, weón Va a salir sin crítico, weón